Bien, episodio 24 de Elden Ring, continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio, episodio en el cual derrotamos a la serpiente de Boradioses en nada, 4 minutitos, con el mímico obviamente, aunque no aportaba mucho la verdad, así que nos vamos a quitar este arma, nos vamos a poner el que teníamos, que era la Ochi Katana más 16, ojo poca broma con la Ochi Katana, y ya nos podríamos poner la build de antes esto fuera, esto fuera, esto fuera era este el de la experiencia, que no lo usé en el boss, mal ahí y cual más este estos son clave y ya nos podemos pirar de aquí vale, aquí hay almas nevermind nos dejamos un montón de cosas por aquí seguro pero yo que sé ya sería mucho explorar vamos a intentar a ver dónde estaba debería haber un círculo en algún lado aquí vinimos no hay puntos de gracia ni hay nada debería darle un try al toro ese es que había otro más fácil en alguna cueva no sé dónde bueno, más fácil ponte un toro de esos en un zulo que ahora mismo no sé dónde era la verdad las minas deberíamos completarlas todas intentamos ir aquí es que no sé dónde se activa en verdad la la gran runa de Radan ni esta o sea, supe activar la primera pero el resto no hago nada y supongo que esas serán mejores aunque de todas formas no estamos usando las grandes runas la verdad vale, será por allí ¿cuál es este punto? el 1 pues vamos hacia el 1 y nada explorar un poquito más deberíamos volver al ostras vale, igual por aquí se lía ¿cuál sería la manera de bajar? deberíamos volver a la capital a la zona norte del mapa porque hay un montón de minibosses un montón de objetos que si pasas de ellos luego ya no se puede volver y se te lía por ejemplo la armadura del lobo es perdible lo que no sé es si se avanza y matamos al boss de la zona o si es liberando al Zampa Eces por cierto el Zampa Eces en teoría es un lord y yo no he combatido contra él o sea sé que hay un evento en el que le liberas por así decir y te la lía parda tanto en la mesa redonda como en varias partes del mapa y salen como destellitos de fuego mientras juegas no sé una aliada muy parda así que espero no hacerla porque puede acabar muy muy mal vale no me digas que hay que dar toda la vuelta al mapa simplemente para acceder allí o sea como veis el mapa engaña mucho porque parece que estás cerca del punto donde quieres ir pero en verdad estás a tomar por culo porque tienes que bordear todo vale aquí es donde conseguimos el bastón de meteoro que no lo puedo llevar por tema de peso que no lo llevaría ah no tengo la esta pirománcica el sello el sello que usábamos era este ¿no? vale ¿será por ahí? imagino que sí tremendo descarabajo que hay aquí vale esto ya tiene mejor pinta cuidado que estas cosas explotan y no son pocas precisamente aquí vinimos ya ¿no? aquí vinimos y no se podía pasar hombre la piedra de forja me sirve o sea no había forma de avanzar por aquí entonces el camino como es vale sería por aquí pero para el otro lado ¿no? justo el lado en el que no podemos ir pues ok por cierto había un enemigo que daba como el artesar ¿no? el anillo ese que con poca vida nos aumenta el ataque pues es efecto pero de defensa a ver este man que vende vende cosas estos con pinchos bueno le compramos la info y ya está la armadura samurái ya la tenemos pero para el que no la tenga pues ya sabe dónde está y pues vamos a intentar bajar por aquí que es lo que hemos intentado al principio ¿no? ahí no se puede hostia tremendo de tarro ¿no? vale ese enemigo no creo que esté ahí 24-7 ni mucho menos porque es la primera vez que le veo bueno por ahora no tengo ni pa jolera idea de cómo avanzar por ahí así que nos vamos a pirar lo hago porque me están haciendo agro los enemigos no por otra cosa vale otro sitio al que quería ir era aquí porque por aquí hay cosas hay una iglesia hay un no sé qué y pues me interesa aparte tenemos que seguir con la misión de Millicent que no sé cómo cómo encontrarla cuál es el siguiente paso a seguir vale no sé para qué saco a este cuando en verdad yo solo quiero ir a la iglesia seguramente esté muy muy escondida en esta zona quita que no quiero peleas qué pesadilla y ahora mismo no puedo abrir el mapa GG este man es un enemigo ah no esta no se piró del santuario vale 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 esta chica si la encontráis en el castillo del velo tormentoso os puede ayudar contra la pelea de Godric la podéis invocar así que data para que lo tengáis ahí en cuenta vale pues no sé cómo ir a la iglesia la verdad quizás por aquí o sea por saber sé que hay una iglesia que llegas ahí y te puede invocar o sea te puede invadir un man que te da un tremendo arma pero no sé si hay que hacer pasos previos de todas formas si no sabemos cómo llegar para que aparezca en el mapa mal vamos igual es por aquí la idea la idea sería como bordear esta montaña no todo el rato por la izquierda a ver aunque no tiene pinta la verdad no sé si es que vamos vamos a necesitar un ascensor o algo pero no pinta fácil la verdad vale es el punto 2 que tenemos ahí marcado en el mapa veis ahí o ahí no es a ver vale esto serían estas ruinas no creo esto es bastante lioso vale este poblado está representado aquí no pues no sé aquí no creo que hubiese nada más ole aquí hubo un boss que ya le matamos aquí perros que dan mucho por el culo y más camino por aquí no hay pues ni idea vale pues nos piramos de aquí ya volveré pero algo tiene que haber porque aquí aquí se tiene que poder llegar eso está claro no sé que esto sea un teleporte un ascensor o esto también a no ser que haya un salto por aquí que no hemos visto que pudiera ser no lo sé 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 que hay un salto para esta zona pero no sabría si por aquí hay algo debería investigarlo vamos a ir pegadito por la izquierda que hay zonas que solo se pueden acceder así con un salto de caballo vale y encima no puedo subir ahí o si así está claro que no vale nevermind vamos pegaditos a la izquierda vale aquí hay un salto igual era esto todo el rato vale y aquí tenemos un jefe un jefe que ya hicimos si tiene pinta de estar hecho pues nada a ver si por este camino al final hay otro salto sería lo lógico y si no pues nos volvemos a la capital hostias vale hay tremendo de pirománticos veis ahí está la iglesia que digo el chiste es cómo subir cómo llegar cómo acceder vale pirománticos a punta pala no sé qué vale devocionario por cierto conseguimos tremendo de libro en la capital tocaría que entregarlo no puede ser que no haya un punto de gracia aquí vale por aquí volvemos a la aldea esa no no sé algo falla creo que necesitamos un teleporte o algo para acceder ahí tendría sentido porque esto es mundo abierto hasta que te lo cierran y necesitas un teleporte que no hay no hay forma y aquí ya hemos estado joder está en la zona de no abrir el map porque no te dan chance vale 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 pues siguiente paso entregar el libro donde era aquí entregamos los dos libros y a ver que podemos encontrar o comprar veis veis aquí aquí hicimos bueno primero que nada voy a intentar redimirme de mis pecados ah bueno he matado gente de mi bando pero no necesito absolución ok entregar un pergamino entregar un pergamino pergamino teníamos aquí un montón de cosas el devocionario de los dos dedos y esto me salta un diálogo mierda acerca del milagro ok ahora bien que tenemos este vale este tiene pinta de ser clave porque este te sirve para curar al mímico cuando estás en combate bueno y curarte tú cura un montón ahora bien coste de PC 55 esto es para clérigos estos molan también pero chupan mucho PC a ver vamos a intentar esto otra vez vale no necesito el no se que vale eso entregado que no ha servido de mucho la verdad ah y vamos a hablar también con con la peña de la mansión a ver que hay ya matamos al caballero lobo ese como se llame si le he partido la cabeza ya ya pues me costó dos horas si eso dijo dijo que una serpiente no puede morir y poco más o sea que esta se pira de aquí ya no la vemos más hasta dentro de oh este es el que el man que estaba en la mesa redonda ha muerto creo que ha muerto si no está aquí ah vale si está aquí vale y este man que nos da si le maté no y un buen tomo. Así es nuestro código. Incluso él estaba preparado para encontrar un endo maldito cuando primero tomó blasfeme en su cuerpo. Pero en cualquier camino, el volcánio no es más. Aunque todavía podamos cumplir una promesa vieja. Hacimos nuestro propio tipo y tomamos lo que era de ellos. Y con todo en mano, el tiempo ha llegado contra el árbol. Vale, estos son como como haters del árbol laureo. Así que bendecían. O sea que adoraban a otro árbol que no era laureo. La putrefacción y todas esas... Miércoles, a ver... Vale, este... que nos ayudó a derrotar a esos dos... enemigos... en el combate... el lobo y el hechicero... Ahora se revela. Ah, no, no. Vale, vale. No me estaba hablando a mí. Ya le iba a partir la boca. Se refiere a la voluntad mayor. O sea que estaba hablando en plan... a los dioses o lo que sea. Messi... Vale, de aquí nos podemos pirar ya, ¿no? O sea, no había mucho más. Había un... algún que otro boss por aquí. Seguramente si me lo cargo... me diese un talismán... de defensa contra... qué sé yo... fuego. Pero Milizen debería estar por aquí. Cruce los caminos. Es que no me sé dónde aparece. Ese es el chiste. Este no es. ¿Cuál es el anterior? Sé que aparecía en un punto de estos, pero... lo sencillo sería centrarnos al final de la serie en esa misión. También tenemos activa la misión del lobo. Que en teoría aparece... Aparece en Necron. Estuvimos en Necron, no le vimos. Ese es otro punto donde pueda aparecer. Pero aquí ya no tiene sentido volver, creo. Ah, no, espera. Vamos a la iglesia de L. En principio... supuestamente lo escuchamos. Y cuando lo escuchamos, el aullido... hay que hablar con este más. Esto. Acerca de los aullidos en el bosque neblinoso. Exacto. Hace esta señal. Vale, lo del chasquido de dedos. Y ahora deberíamos volver ahí, pero creo que ya está Necron abierto y no se puede. Hace esta. Y ya está, ¿no? Good bye for now. aquí puedo reforzar la chigatana que me pide es que tenemos un montón de armas chigatana más uno vale, aquí no se puede hacer la gran cosa lo tiene que hacer el el guerrero vale, se pilla vale, vamos aquí por si estuvieran las ruinas que va a ser que no pero por intentarlo no perdemos nada let's go, let's go vale está claro que por ahí no vamos a hacer nada siempre me confundo de botón y saco al mímico o sea, de bosque ya no hay nada las ruinas no las veo no están ni cerca la verdad a ver o igual sí es que están al otro lado si bordeo esto podré llegar o sea, no creo que el juego por abrir este hueco te elimine cosas importantes barra de no sé qué vale, si llegan los osos aquí presupongo que las ruinas siguen estando aunque va a ser un poco tontería el que se presente ahora eh, allí hay una hoguera o es un punto de la jiji era un punto de la jiji todo el rato vale, ya estaba activado o sea, que nos hemos ido a tomar por por el kill vale, es de noche deberíamos aprovechar a buscar a buscar el boss ese que es un pollo por cierto hay un pollo de esos que creo que sale en la parte de del norte que no hemos ido todavía que te da un arma que destruye o sea, destruye los enemigos dicen que es la mejor arma del juego pero eso es muy relativo porque también he visto hechizos que crujen al enemigo vale aquí tenemos esto que es una entrada al mundo subterráneo que no sé si hemos venido hemos venido no si no hubiese aquí punto de control o igual si hemos venido si no no habría que activar la palanca a ver si hay punto de de teleporte allá abajo entonces si hemos venido ¿dónde están las ruinas? que las ruinas literalmente ahora mismo son Necron o sea donde estaba el lobo todo el rato baja pringo donde estaban las ruinas ahora está el agujero no puedo abrir el mapa mira te lo voy a explicar caroso te saco 20 niveles lidia con ello ya está ya uno que no quiere perder el tiempo con con peleas tontas y resulta que tiene que hacerlas ¿por qué? porque si no no pueden mirar el mapa vale esas son las ruinas ¿no? sí vale vale pero el lobo está aquí sí pues vale perfecto hey ¿esto qué es? se están ocupando de un traidor pon rumbo a Necron entonces vamos te alcanzaría pues lo de Necron no lo he visto a ver cómo era lo de los cómo se cambia sí ¿dónde está el chasquido? chasquido 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 pues no veo el puto chasquido este es que igual parece que está pero no está no, no está ya está en Necron si no no saldría eso vale pues vamos a Necron ¿no? ya que estamos pero no era que en Necron teníamos ya puntos de control sí pues a saber dónde está este man aunque ya he dicho que no quería venir a Necron quería ir al norte a reventar voces pero bueno según las leyendas debería estar al otro lado del puente bajo ese enemigo da una espada chula que es medio espada medio látigo a ver let's see cuando puedo usar el caballo entre dos uno no me quedé muy bien con el lugar vale pensaba que había un objeto ahí pero no paranoia o sea lo lógico es que estuviera ahí el man porque hay un bambi aquí hostia hay un montón de bambis bueno estos hay que reventar los aputiazos o ellos a mí con nada a buscar al señor lobo y este que señor de la sangre mowin ok pues no sé dónde estará ese man voy a darme una vuelta sin muchas esperanzas pero ya puestos activo esta buscamos a un hombre lobo hostias hablando de lobos seguramente donde está ese lobo hay un un pedestal de esos efectivo y cuando así corriendo con sigilo tal no sé qué ceniza de guerra o un poquito de nada que también puede ser vale de momento ni rastro del man ese ratas que se me escapa otro que no da nada bueno no sé disparo encadenado encantado una setita no sé qué vale por allí se puede ir quita rata esas que sigan cantando ahí a su bola por haberme matado por aquí que no quiero usar el caballo porque me temo que me caigo aunque aquí sí que va a hacer falta mierda obviamente o efigie de marica me sirve pero esto nos deja tomar por culo vale paso por aquí que si el man al menos aullase o algo dije pero es que no vale ahí tenemos otra ¿no? con la tontería estoy completando lo de las antorchas hostias me ha visto ese desde a tomar por culo las cucris hostias tienen tremendo de hacha esto no es fácil los controles esto de tener que mantener la Y y luego la flecha mientras te mueves más que ayudar es una putada vale por aquí no era vale aquí están los man a su bola vale por ahí era y vamos bien pero claro ahora que usas el caballo hace la animación hacia adelante y cagaste vale mis almas ¿dónde están? joder es que me voy a caer otra vez ya verás a ver a ver 1, 2, 1, 2, 3 ah perro es un baus bueno o en un intento vale cofrecito aquí de tal cabeza de criatura ancestral eso de las criaturas ancestrales y los ciervos con los cuernos azules es muy quena ah o sea me recuerda a eso vaya aquí todo esto no no ha servido para mira vamos a usar el teleporte y ya está es decir no ha servido para una llama de esas nos falta una igual el lobo está donde esos lobos que no me quiero pegar con ese lobo si fuese ese lobo solo sí pero como ya sabéis cómo va este juego es un lobo y luego 80 chiquititos a ver esto que un muerto aquí umbra piedra de forja por aquí nada pues no sé dónde estará el el personaje ese joder ya empezamos ya empezamos toma toma ah joder se mueve más que la compresa de una coja meteoritos y todo el caso es que tiene poca vida pero joder no me pega toma ya está pesadilla pues no sé dónde anda el man ese y como no lo sé me pierdo de aquí ya volveré había que completar era esta zona que creo que llegamos hasta no hasta arriba no hemos llegado pero había mucho miniboss secundario aquí por cierto de almas como voy es que todo lo que hay aquí eh ah vale tienen legolas aquí creo que voy a palmar eso está claro y si creo que voy a palmar mejor pirarse a ver que hice vale uno menos joder ah que bien los rayitos anda que tiran pocos GG GG vale vale para esta zona nos llevábamos nos quitamos esto creo a ver es que pasar corriendo tampoco es plan vale bastante más daño vale bastante más daño ostras que pega cuidado de no sé qué vale más soldados pero por ahí creo que es de donde venimos bueno en realidad lo que hicimos fue saltarnos todo e ir por por los tejados o sea que hay un montón eh por ejemplo hay un montón de cosas que nos dejamos por ejemplo este porque no hay música que bien que buena puli paliza joder como para sacar el mímico tiene bastante vida no se como no me ha dado por cierto el mímico donde está porque no le veo muere donde está el puto mímico runa de señor o sea que es una runa en plan muchas runas pero nada más a ver cuánto necesito estado cinco mil más suficiente vamos a subirle un puntito más a la vida luego ya uno más de destreza para dejarlo en 40 que en teoría es como que después de 40 ya no ya no notas mucho el cambio de fuerza el mímico ha usado cuerda huida y se ha pirado igual el camino principal era por ahí abajo pero es que había un boss era ya al final o sea he gastado las almas para eso para enfrentarnos al boss igual era en el otro lado era una puerta pequeña esta no era ah bueno pero la puedo abrir Messi vale aquí habrá algo no era broma que no quería pasar por aquí y puro agua Messi no llevamos lo de la experiencia lo cual es malo entonces hay que matarlos también porque hasta cualquier mierda te puede tirar rayos aquí vale ítem importante aquí pues te he odiado por estos crux e oveza momificada momificada de diablillo a ver esto contiene vestige de una increíble inquebrantable fe ok bueno igual no me meto ahí eso de que me maten de dos espadazos pues no me hace gracia vale puerta principal abierta me imagino que era por el otro lado en esa plaza vale creo que era ahí abajo era aquí sí aquí estaba el pewton vale ahora no me deja no me deja usar el mímico por alguna razón vale quería hacerle el bastard vale pego bastante ah que también vuela que bien que fresco como el otro como el otro dios lo que pega esa mierda rona del héroe en serio todos los viales para una runa de runas ah bueno una palanca atajo bueno si es para un atajo que me lleve a un sitio guay te lo compro esto es el principio de la mazmorra no bueno castillo es que este castillo parece que no pero tiene muchos recovecos muchas alturas te puede dejar mil cosas y es importante este castillo parece que no pero luego no se puede volver cosa que el juego no te dice si te dijesen oye investiga mejor porque luego no vas a volver seguramente aquí debajo hay algo si la muerte veis siempre hay algo me gustaría llevar el anillo de escarabajo pero es que no se puede aquí guata vale llave espada petria perdible por supuesto encaramese 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 bocadillo chorizo vale por ahí hay un sitio donde ir aquí nos hacían bukake creo si nos piramos no no nos piramos ah este es el bukake que hablábamos no oh no no les quito ni mierdas para petria todo para petria esta de mierda mira ya me piro de aquí ahora volveré a ver si me quedo con la copla del camino huele a pos por aquí ah que bien este también hay que matarle porque es semilla pero por ahora quiero aprenderme el camino bien desde un punto de la jiji pero es que no veo ninguno y no puedo abrir el mapa como es evidente pero allí no allí no jiji dime que aquí hay un punto de la jiji no hay un caballero que me va a abrir la cabeza y ahora estamos yendo a parar a un subterráneo donde obviamente no va a haber forma de salir vale y este man se cuela hasta aquí que bien no todo muy dinámico y muy divertido vale ya no hay estos aquí está salgo de una y me meto en otra peor me hago vale yo creo que vamos a intentar buscar el camino principal porque si no vamos a estar aquí 20 episodios y esta zona no es para menos es que hay mucho que investigar aquí mucho que te puedes perder no estoy soy un ninja he dicho que no estoy perros punto de la jiji o sea que abajo hay pocos puntos de gracia hombre si se pudiera hacer aquí un parkour o algo y luchar directamente contra vale voy a hacer aquí una locura semilla semilla y otra vez al punto de la gracia que encima no era aquí que esa es otra bueno al menos ya me ignora el boss ese por cierto esos bosses debería hostia espada bastón veis este objeto también era perdible debería ir por allí pero es que este tío me va a enchozar que si hubiera un punto de gracia aquí hostias tú no puedo sacar al mimic lo he hecho perfecto perfectísimo vale hablando de esa rama de árbol más adelante si volvéis va a estar cortada o sea que os va a quitar el acceso es que son muchas putadas o sea si queréis hacer la misión de conseguir la armadura del lobo furioso después de pasaros el juego no vais a poder precisamente por eso porque muchas partes de esta zona concretamente en la parte del fondo la parte de la ciudadela donde están los soldados dorados y todo eso no se puede acceder te chapan las puertas y ahora vale ahí hay un ítem pero es que te ponen el bicho este delante aposta eh se lo ha roda perfecto cual sangrado chaval que bien entra talismán escudo ritual a ver que nos dice este talismán de shit aumenta la defensa cuando los peces están al máximo ah bueno o sea se puede ir tanque en este juego te pones ese y y justo el otro que te da defensa cuando tienes poca vida eres prácticamente inmortal ahora bien tendrías que ponerte esos dos más alguno de ataque si no mal ahí el chiste está en que no sé cómo conseguir más huecos para talismanes imagino que habrá que cargarse a más bosses principales vale o sea arriba había eso que no está mal pero ahora a ver cómo subo otra vez a la rama la rama te lleva ahí arriba ahí abajo también deberíamos de rebuscar cosas a la hora es que me vuelo que va a haber un boss aquí arriba y no vamos a poder hacer una mierda vale ignoramos a los enemigos no es mal quiero decir no es mal sitio pero en realidad sí es mal sitio para pelear porque sea aquí ¿qué haces? te comes una V vale ¿podré seguir subiendo? no ¿verdad? aquí huele a que va a haber un boss pero vamos fijo efectivamente el mímico no va a hacer una mierda como siempre hombre no era tan difícil como para invocar al mímico o sea le quitamos bastante pero ahora a nosotros no destruye pero bueno si es jodido si el mímico ha pillado mierda muchas peleas se pierden por por el tema de las taminas o sea te lias ahí a pegar vale el mímico no lo voy a sacar no es tan difícil como para tirar de mímico fijo de marica a ver dónde nos deja la fijo vale en la puerta yo lo único que no quiero es tirarme tres horas con el mismo boss baja pringao nos quita mucho como me gusta como me gusta que se desfije el enemigo vale ahí había que curarse no había otro a ver dónde están mis putas almas aquí toma toma mierda bueno le quitó bastante no mierda perro esto por entretenerse a curarse es lo que hay a ver un poquito de veis por suerte no es tan rápido vale eso hay que timear lo mejor igual eso también tremendo de hacha que tiene pero bueno no seré yo dos manos arrinconado no hombre eso es trampa lo que no me está gustando de Elden Ring que hay bosses que están muy guapos pero si te los meten en un zulo no te puedes mover había más espacio en el primer combate del Dark Souls 3 que aquí contra ¿cómo se llamaba? Gundyr o Gundyr o algo así Gundyr que dan como ganas de invocar al Mimic pero más que nada por el tema del espacio vale he pillado las almas lo que quería no veo y si no veo pues palmo es lo que hay me voy a sacar por distracción más que nada porque joder ¿cómo se espera el perro? vale vale contra el Mimic eso está bien no va a durar ni mierdas vale este era Goffrey el primer señor del círculo vale bolsa para talismán perfecto ah bueno ya me ha dado las almas fuck nada o tiempo bueno pero ya tenemos el talismán subir nivel hemos dicho que destreza pum y ahora me voy a gastar almas del inventario para subir otro nivel esto igual no es suficiente 57.000 57.000 3.000 ya igual me he pasado ahora si bueno va a tever subir nivel un puntito de la vida ya está vale pues podemos seguir no sé si por aquí o por arriba igual era por arriba pues que hay tantísimo que me he dejado hombre piedra de forja me he dejado también la katana que quería que era la meteorito que tiene el Ichimonji del Sekiro y no sé me parecía curiosa pero bueno es lo que hay de todas formas ese Godfrey era falso era un espíritu será por aquí si es por aquí el laurel mucho cadáver por aquí hostias un asesino de estos hostias tú dame esa daga facilito pero sabía que algo raro iba a haber por los lados vale esto que es bendición del árbol áureo será una curación no lo sé a ver inventario no sé otorga una mayor bendición a su poseedor y a los aliados cercanos bendición de qué es como un hostias si esto te va curando todo el rato estás cheto y no creo que cure precisamente poco vale ahí tenemos el boss de verdad el de antes era un chiste para los Jijis vale antes de nada quiero hacer esto esto y ahora sí entramos cinematic chico chín chín chán chín ah bueno chero esas no las he matado A ese sí. A ese también. A esa no. O sea, que aquí hay que llegar habiendo matado a todos. O sea, debería tener más nivel. Ojo. Esa espada la quiero. Morgoth. O sea, que no se llamaba Margit. Toma, Bobo. Toma, Bobo. Qué alargamiento. Ahora tira tres con ice. Tramposo. Y una lanza. Y un salto. Y un no sé qué. Toma. Dios, qué hostia. Jiji. Vale, vale, vale. A modo Goku. Joder, si lo he rodado perfecto. Toma. No tengo. Mierda. Vale. Pero no. Ha faseado. Me revienta. Pero bueno. La es para Sekiro eso o qué. Hace muchas más cosas. No sé. Muerto. A la primera. Perro. Me ha dejado a Sinestus. Pero. Morgoth. Rey de los augurios. Messi. Sí. Qué pena. Sí, sí. Pero te ha reventado. XD. Sí, sí. Lo que tú digas. Ah, por ahí no puedo avanzar. ¿Y entonces? O sea, tengo que ir al árbol por narices. Aunque no tenga vida. Vale. Pues ya he tocado las espinas. No me deja entrar. Fua. Fijaros la vida que me ha dejado. Y Sinestus. 155.000 almas. Messi. Sí. Hola. Ah. Me pilla usted aquí descansando después de una pelea. No. No, no, no. No, no, no. 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 vale pues nos manda al norte, no? pues ya iremos al norte, muchas gracias señora no tengo semillas, no tengo no sé qué igual me pongo 10 y 2 y ya está, vale señora váyase usted por ahí ahora me piro porque quiero mirar si puedo mejorar los chigatana importante y ahora sí deberíamos explorar toda esta zona bien y no sé qué y no sé cuántos no sé si hacerlo fuera de cámara pero eso es lo que debería de hacer vale, una puerta nueva puede ser deberíamos continuar con la misión de Rami la del lobo también la de Milicent crecer una esfera, esfera de granja ah, guay ah, vale y de aquí que puedo comprar piedra de forja más 4, nos hemos dejado todas las la sexta del juego esto voy a comprar todas las minas vale, GG este no le quiero ver ni en pintura, me cae mal debería mirar cómo activar las runas las grandes runas todas las que hemos pillado nuevas este man que dice nada y este otro man que dice vale vale me sirve aprendo habilidades, las tenemos todas marca al 100 pies ni pajo le era idea a ver si esta me puede aumentar el mímico o algo afinar espíritus vale, puedo mejorar el mímico nivel 1 nivel 2 nivel 3 vale, de esto se podía comprar vale vale vale, de esto es de lo que estábamos hablando del zampamierda ese ese no hay que acercarse a él pero no sé si algún punto va a hacer lo que le salga a las narices o o no vale, quédate ahí me importa un culo aquí ya recogimos lo que había que recoger Messi, Messi, Messi uuuh, tirones esto está cerrado a ver tú, mejorame a los chigatanos vale vale, justo necesitamos más a estas están guapas pero es cara como el culo y esta está peor todavía bueno bueno está de veneno por cierto no hemos ido a donde quería ir que era una iglesia de por aquí pero es que no sé cómo se llega maldita sea vale, ahora tenemos dos puntos al norte a ver estoy pensando que había otro medallón de esos para conseguir pero no recuerdo dónde estaba el fuerte será este que tiene pinta de ser ese a ver vamos aquí aunque no estoy seguro del todo pudiera ser aquí y por qué no hay un punto de gracia por aquí cerca sátano de las ruinas no sé qué no quiero ruinas vale, vamos aquí y vamos todo recto hacia el sur sin mirar atrás a ver si es ahí vale, está el árbol por ahí la armadura esta me mola mazo es un caballero imputrescible vale, es por el camino bueno, no, sin más a ver oso no me rayes pues yo pensaba que cuando se abría necron todas estas ruinas ya no estarían pero sí están qué bueno vale, aquí no está el hombre lobo que dice que estaba en necron en necron yo no lo he visto que mande ubicación no te jodes a ver, que yo creo que el tema de las misiones en los mundos abiertos pues al final hablas con 50.000 personas y 50.000 puntos en el mapa ¿no? pero yo qué sé podrían dar la opción de desactivarlos o no verlos pero sí que los puedas ver si tú decides verlos vaya que le des a la opción de vale, punto de teleporte pero no quiero ver las misiones o que tengas una lista de misiones y se desvele la ubicación eso vale, estaría bien aquí estoy viniendo porque creo que aquí había un un trozo de de medallón por cierto no hay enemigos por alguna razón lo cual es raro igual al derrotar X-Boss no X-Boss la consola sino a un Boss X cual sea los enemigos de aquí desaparecen no lo sé ya sea porque sean que se yo súbditos de Radan o de o de Godric vale ya conseguimos esto entonces nos falta el otro a ver vale aquí tenemos dos que son los que se necesitaban para la misión de Milizand creo pero es que a Milizand la hemos visto dos veces que guay ahora puedo llevar los talismanes que quiero que serían estos vale este no hemos dicho cual era el otro era uno de estos ahora tengo dudas cual era el ataque el de no sé el de no sé cuánto y el otro cual era os acordáis que dije vale ojalá tener al de destreza no cual era aumenta la destreza este esto ya ha pintado de otra manera esto ya son palabras mayores tú el de destreza podría prescindir de él y ponerme otro tipo más vida o algo así vale el ascensor donde estaba es que aquí también era un punto de interés no sé para qué ahora mismo pero si hacía falta y aquí estoy seguro a ver dónde era aquí que había una maldita iglesia y en esa iglesia te invadían no sé si se podrá venir por aquí y saltar arriba cosa que va a ser que no pero el caso es que hay que llegar aquí por aquí por aquí hemos ido y no había un salto para arriba o sea que seguramente haya un teleporte por aquí o algo tipo aquí o o aquí algún teleporte que me lleve aquí seguro pero bueno ya lo miraré fuera de cámara y ya tal a ver dónde estaba el teleporte era un sitio de estos creo que era aquí puente sagrado no mierda no me acuerdo a ver que diría que es aquí diría que no se podía bajar ahora sí se podía bajar esa es otra vale aquí no es poco a ver planta baja misión fortificada no sé qué este puede ser este igual si es alzar medallón es que igual no es aquí esto creo que nos llevaba a una zona cercana al cual alza este no es sí bueno whatever creo que no es aquí no de hecho no es ni siquiera este ascensor nos ha dejado en el mismo sitio a ver lo hemos pillado por aquí guau chaval a saber dónde está el maldito ascensor ah bueno nos ha dejado un punto en el mapa pero claro por aquí no podíamos pasar pues nada tiene que haber más será esto de aquí I don't know Rick bueno por ahora me gustaría volver aquí a por el tema de la semilla pero es que Dios que pereza este sitio está petado de enemigos que te reventan de un golpe y milicent creo que aparecía en el negro limbo en algún momento podríamos visitar la cabaña la cabaña de este man a ver si aparece milicent ahí en plan oye que yo me voy vale aquí no está eso es buena señal el caso es que no sé hasta qué punto llegamos la otra vez bueno pero para la próxima lo que voy a hacer va a ser apuntarme los teleportes vale estoy viendo un punto de la jiji bastante lejos vale pero ya le teníamos activado también un montón de puzzles de estos que nos hemos saltado aquí nos dejamos un cofre también os acordáis justo este hostia llave espada imbuida y este porque es tan poderoso de repente dame el casco doble ese nada nos piramos buen chiste nos hemos reído vale era por aquí no todo el rato vale está aquí está aquí milicent ok hola sí aquí estaba el man y ya está y ya está deberías ponerme un punto en el mapa donde va vale 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 pues vale pues de aquí se pira a dónde no lo sé sé que estaba por el necrolimbo luego iba por por aquí así que no sé en el necrolimbo creo que era por aquí donde aparecía no aquí no tampoco es que a saber esto o vas a tiro hecho o te puedes perder mil veces bueno pues ya veremos cómo continuar tanto la misión de milicent como la del lobo porque madre mía hay tropecientos mil puntos y tropecientas mil cosas que hacer y nos hemos dejado otras tropecientas mil como si hubiera aquí esto que será a saber bueno la iglesia debo investigarlo otra vez porque en la otra partida me invadieron en una iglesia que había por aquí y me dieron un pepino de arma que flipas así que no sé el tío de la misión aparecía por aquí pero es que tampoco sabría concretar dónde ni pajolera así que lo vamos a dejar por aquí y ya en el siguiente pues concretamos madre mía esto es inmenso no se acaba nunca y ya en el siguiente ¡Gracias!